Y de nuevo, con el mismo sentimiento Vuelve, vuelve mi amor, te necesito Te lo hice, Saúl de la Paz Me siento muy solo, me haces falta, me siento fatal Desde que no estás, soy como el viento que no sabe a dónde va Hoy mi corazón quedó muy triste con este dolor No tengo valor, destrozaste mi vida con tu adiós Porque mi vida sin ti no es la misma Cuando te fuiste quedé solo y vacío Porque mi alma sufrió con tu partida Regresa pronto mi amor, te necesito Vuelve mi vida, vuelve mi amor Mi cariñito, junto a ti yo quiero estar Vuelve mi vida, vuelve mi amor Princesa hermosa, contigo estoy feliz Que las noches son muy frías, cuando tú no estás Que mis días son tan grises, regresa por favor Princesa de mi corazón, para ti Con sentimiento Ya tú sabes Nunca imaginé que al partir sufriría sin tu amor Desde que no estás un vacío invade mi corazón Regresa por favor, regresa por favor Regresa mi amor, ya no puedo con esta soledad Dame una esperanza, te necesito, contigo quiero vivir Porque mi vida sin ti, porque mi vida sin ti no es la misma Cuando te fuiste quedé solo y vacío Porque mi alma sufrió con tu partida Regresa pronto mi amor, te necesito Vuelve mi vida, vuelve mi amor Mi cariñito, junto a ti yo quiero estar Vuelve mi vida, vuelve mi amor Princesa hermosa, contigo estoy feliz Que las noches son muy frías, cuando tú no estás Que mis días son tan grises, regresa por favor Vuelve mi vida, vuelve mi amor Mi cariñito, junto a ti yo quiero estar Vuelve mi vida, vuelve mi amor Princesa hermosa, contigo estoy feliz Que las noches son muy frías, cuando tú no estás Que mis días son tan grises, regresa por favor Y suena ese requinto, venga Con sentimiento Gracias por ver el video